Es fundamental poder encontrar una localización y que cumpla con todo lo idóneo para un proyecto audiovisual. Existe aquí en la Comunidad Valenciana una amplia oportunidad de seleccionar espacios, tanto de patrimonio histórico, tanto espacios naturales, que están directamente en lo que son zonas costeras o en zonas montañosas. Muchos cascos urbanos antiguos muy bien conservados o incluso espacios actuales con un diseño incluso majestuoso. Entonces, perfectamente la Comunidad Valenciana se puede venir a hacer un proyecto de ciencia ficción o puedes irte y viajar en el tiempo hacia atrás a un mundo más rural y arreglado en el pasado. Para lo que fue el proyecto del embarcadero, haber elegido la Comunidad Valenciana o espacio para rodar, fue un acierto y creo que ha enriquecido muchísimo el proyecto. Por ejemplo, hemos rodado en lo que es el Parque Natural de la Luzfera en Valencia y ese Parque Natural, lo que son los campos de arroz, muestran todos los colores que todas las estaciones del año muestran. Te saca cuando es más un invierno el agua, saca el verde de la primavera, saca el dorado amarillo de cuando ya empezaba a venir lo que es el otoño y eso ha enriquecido muchísimo visualmente lo que es el proyecto. También mostrar dos valencias diferentes, una valencia rural, una valencia natural y una valencia de diseño, con lo que son también esos edificios de Caratrava tan visualmente llamativos. Entonces, al final, puedes mostrar una dualidad, que es lo que necesitábamos para el proyecto y para esos dos personajes protagonistas. Una gran voluntad de poder poner facilidades, de que todo sea rápido, de que la comunicación sea súper directa entre las personas que al final tienen que aceptar que tú puedas rodar en un espacio y eso es una ventaja para la producción porque vamos a unos ritmos frenéticos y que todo sea en facilidades cuando ya una producción audiovisual tiene muchísimos problemas, es una ventaja. Entonces, es un acierto absoluto que todo fluya tan rápido.